¿Cuáles son los signos de que eres feo? Un niño pequeño te lo dirá. Son honestos y directos y ni siquiera lo saben. Eso es tan cierto. Cuando mi sobrino tenía unos 5 años, le dijo a un hombre en la playa que tenía una barriga grande y gorda como Papá Noel. Mi sobrino de 4 años le dijo a su bisabuela en su 90 cumpleaños, feliz cumpleaños, te vas a morir pronto. Trabajo en la guardería de los grados K2. El otro día, una niña de preescolar me dijo, ¿la gente te dice que estás gorda? No quiero ser mala. Estaba dejando a mi hija en la guardería hace un par de años, cuando su compañera de clase se asomó y me dijo, ¿por qué eres tan ancha? Tenía ese tono de curiosidad genuina de los niños de 4 años, así que hice lo que tenía que hacer, no lo sé. ¿Por qué eres tan pequeña? Pausa pensativa, pues aún no he terminado de crecer, tal vez crecí demasiado, ¿eh? Sí, probablemente. Adiós. Una vez tuve una sesión de terapia de grupo en la que nos poníamos en círculo, y teníamos que decir algo que nos gustara del aspecto de los demás. No recuerdo qué sentido tenía, fue hace demasiado tiempo, lo siento. En fin, todo el mundo recibió sus cumplidos, pelo bonito, sonrisa estupenda, etc., hasta que me tocó a mí. Todos se quedaron en silencio durante un buen rato hasta que uno de ellos dijo algo parecido a veces eres un poco gracioso. Después de eso, el terapeuta se limitó a decirles que pasaran a la siguiente persona mientras me miraba con simpatía. Esa meuda todavía me persigue. Eso suena como lo opuesto a la terapia. Fue más una sesión de trauma en realidad. Siempre es una decepción cuando la gente dice que te pareces a una celebridad. Stephen Hawking es mi coincidencia más frecuente. Si haces una broma autodespreciativa sobre tu aspecto, y todo el mundo se pone muy incómodo en lugar de reírse o hacerte un cumplido. Ese tipo de bromas tampoco funcionan con los demás. No tienen gracia. Solo resultan deprimentes o molestas. Cuando tu mamá es la única persona que te encuentra guapo o guapa, Edith, mamá y abuela. Eres un joven adolescente en el coche con tu mamá, la radio emite un estúpido segmento de conversación, como las personas poco atractivas tienen más probabilidades de encontrar el amor verdadero porque cualquiera que esté dispuesto a estar con ellas no debe estar interesado en cosas superficiales como la apariencia y la lujuria. Y si además son poco atractivos, no serán infieles porque nadie querrá hacer con ellos. Tu madre te dice lo feliz que deberías estar por esta noticia. Me gustaría encontrar un chico como tú, eres tan dulce. Chicas, incluso si un chico no está interesado en ustedes, esto es lo más brutal que le pueden decir. La gente te tiene miedo cuando te acercas a ellos. Él solo está parado ahí amenzantemente. Cuando mi hermosa amiga y yo salíamos a discotecas, si se nos acercaban dos chicos, el que se pegaba a mí dejaba bastante claro que yo era la menos buena. El que se quedó con mi amiga parecía mucho más feliz. Yo estaba en ese mismo lugar también cuando era un adolescente. Fue duro esa mieuda. Ahora como adulta no tengo amigas de todos modos así que ya no importa. Invisibilidad. No es realmente un superpoder, más bien un recordatorio de que nadie quiere verte. Hay un libro de Chuck Palahniuk, el autor del Club de la Lucha. Se llama Monstruos Invisibles y es la historia de una supermodelo que pierde su aspecto y ahora se ha vuelto invisible. La gente evita el contacto visual, mira hacia otro lado, pasa de largo, cuando antes era el centro de atención. Es una historia realmente interesante sobre cómo la sociedad vincula la belleza al valor. Tienes la cara para la radio. Y una voz para el periódico. Y las habilidades de escritura para un reality show. Cuando la chica que te gusta en el colegio te revela que ha fingido estar colada por ti solo para cagarse de risa delante de todo el mundo. Fuente. Yo. Yo diría que aquí la objetivamente fea es ella. ¿Qué cosa más repulsiva? Ningún más de Tinder. Todas mis coincidencias de Tinder utilizan Tinder para anunciar su Instagram. Deslizo a la derecha en cada chico e ignora los mensajes. Me pasa en Bumble. Envió el primer mensaje porque, ya sabes, tengo que hacerlo, y la mitad de mis machis lo dejan pasar. Incluso trato de enviar algo para iniciar una conversación real, no solo un ley porque eso es molesto. Yo. Podría ser feo. Trabajé en la misma oficina que un chico durante tres años. Lo consideraba un amigo a pesar de que era un poco superficial en cuanto a su aspecto. Y hablaba de otras chicas guapas barra conocía a otras chicas a pesar de que tenía prometida. Dos semanas después de dejar la empresa. Dejó invitaciones de boda para todo el mundo en la empresa. Incluso para gente con la que no tenía contacto directo, excepto para mí, gorda y fea. Todo el mundo pensó que se había olvidado de mí por accidente. Pero yo sabía que era porque no quería que apareciera en las fotos de la boda. Todos en la empresa fueron a la boda y hablaron de ello durante semanas. Se callaban y cambiaban de tema cuando me preguntaban qué me había parecido la boda. Y yo les decía que no me habían invitado, así que sí, no se habían dado cuenta de que no había estado ahí. Cuando eres feo eres invisible y te olvidan fácilmente, incluso cuando ya no estás gordo. Con los años te acostumbras a este trato, pero sigue doliendo. No era un amigo. Era un amistoso colega de trabajo. El típico me gustas lo suficiente como para reconocer e interactuar en el trabajo. Pero no lo suficiente como para hacerlo fuera del trabajo. Sí, he tenido muchos de esos. Y la verdad es que no tiene nada de malo. Solo tienes que reconocerlo antes de que te hagan daño porque te lo tomaste como una amistad en vez de como una forma de hacer el trabajo más llevadero. Tienes que reconocerlo. Esto es muy importante. Trabajé con un hombre gay mayor durante mucho tiempo, y se enorgullecía de ser capaz de leer a la gente y predecir el comportamiento. Éramos súper amigos y siempre hablábamos durante horas y horas en el trabajo. Pero cuando le llamé amigo, me detuvo. Mira, me gusta hablar contigo, pero sé que eres el tipo de persona que no se esfuerzan las amistades. Y tendría que comprometerte constantemente para construir una relación. No somos amigos. Somos conocidos. Me sentí ofendida por un momento. Pero luego me quedé pensativa un buen rato. Fue lo más sabio y profundo que me ha dicho nunca un repartidor de pizza. Nunca había sentido más respeto por alguien después de decirme que no era mi amigo. Hasta ese día. Vas a través de la autocaja en Target, y te das cuenta de cómo te ves en la pantalla de vídeo. Tu mejor amigo te lleva a la azotea de tu edificio y te hace admitirlo a pleno pulmón. Soy feo y estoy orgulloso. Nadie bromea nunca sobre lo feo que eres. Soy una chica, y me disfracé de Marilyn Monroe para Halloween un año en la universidad. Fui a una fiesta y a lo largo de la noche, tres chicos diferentes me acusaron de ser un hombre travestido. Se siente mal hombre. Como un tipo feo. Nunca recibo cumplidos. No consigo que nadie me mire. Nadie se me acerca. Si intento hablar con una chica ella tratará de ignorarme. Una vez estaba caminando hacia mi escritorio para recoger algo y una chica estaba al escritorio. Hablando con una de sus amigas me miró, y dijo yo con cara de asco y apartó la mirada de mí. Eso me mató un poco por dentro. Prefiero ser feo a ser tan mieuda. Mi perro prefiere jugar a la pelota solo. Mi perro me lame la cara, y luego se lame los cojones para quitarse el sabor. En el trabajo, no recibes la misma ayuda que los demás. Hace unos 10 años, hice una especie de estudio sobre mis compañeros de trabajo. Pasé de llevar muy poco maquillaje y el pelo liso, a llevar maquillaje completo y el pelo peinado. Esperaba que los hombres ayudaran más y fueran más amables. Y así fue. Pero lo sorprendente para mí fue que las mujeres también ayudaron más y fueron más amables. No dejes que nadie te diga que la apariencia no importa. La gente solo coquetea contigo cuando están borrachos. Y la fiesta está a punto de terminar. La gente ni siquiera coquetea contigo cuando están borrachos. Y la fiesta está a punto de terminar. Las chicas nunca quieren hablar conmigo, nunca. Te creo. Cuando la gente te dice, la belleza está en el interior. He estado en Tinder dos meses, y no ha habido ningún match. Estoy pensando que es una señal. A veces es solo lo que sale de tu boca. Que no tienes coartada. Los pacientes de Alzheimer barra demencia serán honestos contigo. Hazte voluntario o trabaja en un centro de atención a la memoria durante un tiempo. Descubrirás dónde estás en el departamento de miradas. Solo estás tratando de engañarme para que sea voluntario. Soy feo y estoy orgulloso. Soy feo y estoy orgulloso. Así es como lo llama. Estás soltero desde hace tiempo. Nadie del sexo opuesto se te insinúa, se te acerca, te sonríe barra guiña un ojo, te miras y tú le miras. La gente no se fija en ti o la gente rara se te queda mirando. Para ser justos algunas de las personas raras están simplemente locas. Lol este soy yo. Amigas cercanas y familiares me dicen que soy bonita, pero los hechos son los hechos. Honestamente, ni siquiera estoy seguro de si soy feo, o si es solo el odio que me tengo a mí mismo. Esta es la verdadera respuesta para la mayoría de la gente. Creo que nunca me han dicho que era atractivo. Incluso la chica con la que salí el primer año no pudo decir nada. Si está oscuro, o estás solo, la gente tiene miedo de ti. Cuando camino solo, e intentando tener gran enfoque para parecer no confrontacional debido a mi apariencia. Beneficio adicional, es poco probable que te asalten. Eso no significa que seas feo. Intimidante, tal vez, pero no feo. Tiempo de historias. Mis compañeros de oficina y yo fuimos al club al final del último día laborable antes de Navidad. El club estaba lleno hasta la bandera, y conseguimos una mesa grande gracias a la sutil habilidad de terminar el trabajo antes del mediodía. A última hora de la tarde, se nos unió una señora que no solo había sido golpeada por el palo feo, sino que había sido tallada a partir de él. Como Eva a partir de la costilla de Adán, se acercó a la mayoría de los chicos con la frase inicial. ¿Puedes ayudarme a hacer funcionar este nuevo teléfono? Mientras el tipo al que había que había marcado la ayudaba con el teléfono, ella intentaba charlar un poco y ligar poco, cuando llevaba media mesa sin conseguir nada, el personal del barbino y me dijo que podían echarla si no os molestaba, así que supongo que si te echan de un pad solo por intentar ligar educadamente, puede que seas feo. Todo el mundo necesita virga de vez en cuando. Ella se estaba lanzando ahí afuera, la admiro. Cuando eres una chica y nadie dice que es hermosa aparte de mamá, cuando eres una mujer delgada que hace ejercicio, pero ningún hombre te habla, aunque estés sola en el bar con más hombres que mujeres, cuando no crees que el acoso sea un problema que les ocurre a las mujeres porque secretamente quieres que te ocurra a ti porque en realidad significaría que no eres fea para alguien, cuando te das cuenta de que todo el maquillaje del mundo no ayuda, cuando has aceptado que la apariencia no es tu punto fuerte, y te propones centrarte en ser una buena persona con carácter, porque si eres fea tienes que tener más personalidad. Cuando te das cuenta de que a tus amigas les gusta salir contigo porque les haces parecer más lindas a tu lado. Cuando tu marido pasa mucho tiempo hablando de compañeras de trabajo. Cuando tus amigas no se preocupan a la hora de tenerte cerca de sus parejas. Creo que deberías buscarte otro marido. Hablas con alguien online durante un tiempo y cuando por fin das la cara. Te hacen ghosting. ¿Conoces algún otro signo ya parecido a los ya vistos? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.